¿Por qué es importante trabajar los conceptos de mayor que, menor que e igual? Es importante porque permite a nuestros niños interiorizar los números para que más adelante no tengan dificultades en el desarrollo de las operaciones de adición y sustracción. Los materiales que vamos a ocupar son Un trozo de cartón en forma rectangular Cinta de embalaje transparente Tijera Silicona pequeña Dos hojas blancas o de cuaderno Dos palos de helado Dos broches mariposa Lápiz de color verde Los pasos son los siguientes Recortar la hoja blanca y dibujar en cada extremo de ella un rectángulo. Es importante que la hoja quede del tamaño del cartón que vamos a utilizar. Pegar la hoja en el cartón y forrar con cinta de embalaje transparente. Realizar dos agujeros con 7 centímetros de separación al centro del cartón con la tijera. Es más fácil. Yo lo hice con lápiz. Pintar con el lápiz de color verde los palos de helado. Por un lado. Pegar con silicona un broche mariposa en cada palo de helado en el lado que no fue pintado y dejar secar. Dibujar en una hoja blanca dos líneas, una ancha y una angosta, como muestra la imagen. Finalmente realice en la fila más ancha un trazo en zigzag que será los dientes del cocodrilo. Recortar y pegar los dientes en los palos de helado con silicona y dejar secar. Colocar los broches mariposas con cuidado en el cartón para que no se despegue el cocodrilo. Finalmente tenemos lista nuestra pizarra para comenzar a trabajar. Como ustedes pueden ver, también pueden agregar elementos que sean atractivos para nuestros niños. Sugerencias de actividad. Comparar y completar con el signo mayor que, menor que e igual, según corresponda, utilizando las tarjetas numéricas. Comparar y completar con el signo mayor que, menor que e igual, según corresponda, utilizando plumón de pizarra. Espero que les haya gustado el video y que puedan realizar la actividad en casa para seguir estimulando el aprendizaje de nuestros niños. También les dejo otras sugerencias del mismo material para que puedan hacer en la casa. Gracias. 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 Gracias.